La propia de Ornesta Y el allegadito de la chicha Yo miraba un día el pañuelo blanco que secó tus lágrimas Y encontré tus ojos muertos y marchitos por el sentimiento Y encontré tus ojos muertos y marchitos con el sentimiento Un perfume de amor que en mi pasado triste que no volverá Un perfume de amor que en mi pasado triste que no volverá La propia de Ornesta Y el allegadito de la chicha Pensaste en el momento de mi despedida y tú me ofrendaste Un beso y una lágrima de compasión por mi sufrimiento ¿Por qué no me dijiste cuando me fijías para no adorarte? ¿Por qué no me dijiste que no me querías para así olvidarte? ¿Por qué no me dijiste cuando me fijías para no adorarte? ¿Por qué no me dijiste que no me querías para así olvidarte? La propia de Ornesta Y el allegadito de la chicha Pensaste en el momento de mi despedida y tú me ofrendaste Un beso y una lágrima de compasión por mi sufrimiento ¿Por qué no me dijiste cuando me dijiste cuando me fijías para no adorarte? ¿Por qué no me dijiste que no me querías para así olvidarte? ¿Por qué no me dijiste cuando me dijiste cuando me dijiste cuando me fijías para no adorarte? ¿Por qué no me dijiste cuando me dijiste cuando me dijiste cuando me dijiste cuando me fijías para así olvidarte? Y apropia tu orquesta Y apropia tu orquesta